El Evangelio de San Marcos Seguimos avanzando el mes, 3 de febrero. Vamos ya terminando esta semana. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es bueno estar reposando, ¿verdad? Qué bueno descansar en el Señor. Por algo la iglesia habla de la muerte como descanso eterno. ¿Te das cuenta? No, es algo terrorífico. Es un descansar. Es un estar como en un oasis. Es como estar en algo plácido y hermoso. Es que estar con el Señor es el máximo descanso. Es que estar con Él es tener la gran serenidad de que estamos en lo cierto, en lo bello, en lo verdadero, en lo bueno por excelencia. Es saber que estamos en un mar exquisito, de frescura, de limpidez, de amor. Por eso, caminar con Jesús y con María es una buena jornada. Y descansar con ellos mucho más. Mira, significativo. Caminar con Jesús y con María, ¿para qué? Para que en el altar descansemos. Al llegar al altar, se descansa. Porque se recibe la comunión. Y luego, vamos, nos arrodillamos o nos sentamos. Y descansamos en un diálogo ampliamente maduro, alegre, sereno, amoroso y sobre todo, muy gozoso. Caminemos, pues, con Jesús y María. Y siempre lleguemos a Él, Él siempre nos invita al descanso. Él nos invita a reposarnos en su amor. Como Juan reposó en el hombro, pecho de Jesús, nosotros también reposemos en el amor inmenso de Jesús. Queremos agradecer esta semana a la comunidad de los padres de la Consolata en la ciudad de Manizales, que a través de este bello santuario de Nuestra Señora de Fátima, a diario, están dando oasis, están dando evangelio, están dando vida, están dando consolación. Y ahí viene el nombre de la Consolata, la que consuela. A través de María se entrega el consuelo fundamental, que es Jesús. Dios, gracias a los padres que nos han otorgado este gran descanso. Y a todas las personas que con ellos laboran, que con una gran amabilidad nos han acogido en este bello lugar. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.